La confesión. Todo Béziers-le-Retel había asistido al cortejo fúnebre y al entierro del señor Van Don Lerimens, y las últimas palabras del discurso del delegado de la prefactura pervivieron en todas las mentes. Es un hombre honrado menos. Había sido hombre honrado en todos los actos apreciables de su vida, en sus palabras, en su ejemplo, en su actitud, en su comportamiento, en sus negocios, en el corte de su barba y en la forma de sus sombreros. Nunca había dicho una palabra que no encerrase un ejemplo. Nunca había dado limosna sin acompañarla de un consejo. Nunca había tendido la mano sin que pareciera una especie de bendición. Dejaba dos hijos, un varón y una hija. Su hijo era consejero general y su hija, que se había casado con un notario, el señor Poirel de la Volt, figuraba entre lo más incopetado de Bézier. No se consolaban de la muerte de su padre porque lo amaban sinceramente. En cuanto terminó la ceremonia, volvieron a la casa del difunto y, encerrados los tres, el hijo, la hija y el yerno, abrieron el testamento al que sólo ellos debían quitar los sellos y únicamente después de que su ataúd hubiera recibido tierra. Una anotación en el sobre indicaba esta voluntad. Fue el señor Poirel de la Volt quien desgarró el sobre, en su calidad de notario habituado a estas operaciones, y, tras ajustarse las gafas a los ojos, leyó con su voz apagada, hecha para detallar los contratos. Hijos míos, mis queridos hijos, no podría dormir tranquilo el sueño eterno si no os hiciera, desde el otro lado de la tumba, una confesión, la confesión de un crimen cuyo remordimiento ha desgarrado mi vida. Sí, cometí un crimen, un crimen horroroso, abominable. Tenía entonces 26 años y me iniciaba en el foro, en París, llevando la vida de los jóvenes de provincias encanallados, sin conocidos, sin amigos, sin parientes, en esa ciudad. Tuve un amante. ¿Cuánta gente se indigna ante esa sola palabra de amante? Y, sin embargo, hay seres que no pueden vivir solos. Soy de esos. La soledad me llena de una angustia horrible, la soledad en el hogar, junto al fuego, por la noche. Entonces me parece que estoy solo sobre la tierra, espantosamente solo, pero rodeado de peligros vagos, de cosas desconocidas y terribles, y el tabique que me separa de mi vecino, de mi vecino, al que no conozco. Me aleja tanto de él como de las estrellas que diviso desde mi ventana. Me invade una especie de fiebre, una fiebre de impaciencia y de temor, y el silencio de las paredes me espanta. Es tan profundo y tan triste ese silencio de la habitación donde se vive solo. No se trata solamente de un silencio alrededor del alma, y cuando un mueble cruje, uno se estremece hasta el corazón, porque en ese tétrico hogar no se espera el menor ruido. Cuántas veces, nervioso, atemorizado por esa inmovilidad muda, me he puesto a hablar, a pronunciar palabras, sin hilación, sin motivo, para hacer ruido. Mi voz me parecía entonces tan extraña que también me daba miedo. ¿Hay algo más horrible que hablar solo en una casa vacía? La voz parece la de algún otro, una voz desconocida, hablando sin motivo, a nadie, en el aire vacío, sin ningún oído para escucharla, porque, antes de que se escapen en la soledad del piso, ya se saben las palabras que van a salir de la boca, y cuando resuenan lúgubremente en el silencio, solo parecen un eco, el eco singular de unas palabras pronunciadas muy bajito por el pensamiento. Tuve un amante, una muchacha como todas estas muchachas que viven en París, de un oficio insuficiente para alimentarlas. Era dulce, buena, sencilla. Sus padres vivían en poise. De vez en cuando iba a pasar unos días con ellos. Durante un año viví bastante tranquilo con ella, totalmente decidido a dejarla cuando encontrase una joven que me agradara lo bastante para casarme. A la otra la dejaría una pequeña renta, puesto que en nuestra sociedad está admitido que el amor de una mujer debe pagarse, con dinero cuando ella es pobre, con regalos cuando es rica. Pero he aquí que un día me anunció que estaba embarazada. Me quedé aterrado y en un segundo vislumbré todo el desastre de mi existencia. Se me apareció la cadena que arrastraría hasta mi muerte, por todas partes, en mi familia futura, en mi vejez, siempre. Cadena de la mujer unida a mi vida por el niño. Cadena del niño que habría que criar, vigilar, proteger, ocultándome de él y ocultándolo al mundo. La noticia me trastornó la mente y un deseo confuso que no formulé de ningún modo, pero que sentí en mi corazón a punto de mostrarse como esa gente escondida detrás de las cortinas esperando a que le digan que aparezca. Un deseo criminal me rodeó por el fondo de mi pensamiento. ¿Y si ocurriera un accidente? Hay tantas de esas pequeñas criaturas que mueren antes de nacer. Oh, no deseaba en absoluto la muerte de la madre. Pobre chica, la quería mucho, pero quizás deseé la muerte del otro antes de haberlo visto. Nació. Tuve una familia en mi pequeño piso de soltero, una falsa familia con niño. Cosa horrible. Se parecía a todos los niños. Yo apenas lo quería. Los padres, ya sabéis, aman, pero más tarde. No tienen la ternura instintiva y arrebatada de las madres. Su cariño tiene que despertar poco a poco. Su mente tiene que encariñarse con los lazos que se anudan cada día entre los seres que viven juntos. Transcurrió todavía un año. Ahora yo huía de mi casa demasiado pequeña, donde por todas partes había pañales, mantillas, calcetines del tamaño de guantes, mil cosas de toda índole dejadas sobre un mueble, en el brazo de un sillón, por todas partes. Huía sobre todo para no oírle gritar, porque gritaba por cualquier cosa. Cuando lo cambiaban, cuando lo lavaban, cuando lo tocaban, cuando lo acostaban, cuando lo levantaban, continuamente. Había hecho yo algunas amistades. En un salón conocí a la que debía ser vuestra madre. Me enamoré de ella y despertó en mí el deseo de casarme. La cortejé, la pedí en matrimonio, me la concedieron. Y me encontré cogido en la siguiente trampa. Casarme, teniendo un hijo, con aquella joven a la que adoraba, o decir la verdad y renunciar a ella, a la felicidad, al futuro, a todo, porque sus padres, gente rígida y escrupulosa, no me la habrían entregado de haberlo sabido. Pasé un mes horrible de angustia, de torturas morales, un mes durante el que me acosaron mil pensamientos espantosos y sentía crecer dentro de mí un odio contra mi hijo, contra aquel pequeño, contra aquel pequeño trozo de carne viva y chillona que se interponía en mi camino. Cortaba mi vida, me condenaba a una existencia sin expectativas, sin todas esas vagas esperanzas que hacen encantadora la juventud. Pero he aquí que la madre de mi compañera cayó enferma y me quedé solo con el niño. Estábamos en diciembre. Hacía un frío terrible. ¿Qué noche? Mi amante acababa de irse. Yo había cenado solo en mi estrecho salón y entré muy despacio en el cuarto donde dormía el pequeño. Me senté en un sillón frente a la lumbre. El viento soplaba, hacía curgugir los cristales. Un viento seco de helada y a través de la ventana veía brillar las estrellas con esa luz aguda que tienen en las noches glaciales. Entonces la obsesión que me acosaba desde hace un mes penetró de nuevo en mi cabeza. Mientras yo permanecía inmóvil, ella descendía sobre mí, entraba en mí y me corría. Me corroía. Me corroía como corroen las ideas fijas, como los cánceres deben de corroer las carnes. Me parecía que estaba allí en mi cabeza, en mi corazón, en todo mi cuerpo y me devoraba como habría hecho un animal. Quería echarla, rechazarla, abrirme pensamiento a otras cosas, a esperanzas nuevas, como se abre una ventana al fresco viento de la mañana para expulsar el aire viciado de la noche. Pero no podía, ni por un segundo, hacerla salir de mi cerebro. No sé cómo expresar esa tortura. Me comía poco a poco el alma y sentía con un dolor espantoso, con un verdadero dolor físico y moral, cada una de sus dentelladas. Mi existencia estaba acabada. ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría de aquella situación? ¿Cómo retroceder y cómo confesar? Y quería la que debía ser vuestra madre con una pasión loca, que el insuperable obstáculo exasperaba más. Dentro de mí crecía una cólera terrible que me provocaba un nudo en la garganta, una cólera rayana en la locura. En la locura, desde luego. Esa noche estaba loco. El niño dormía. Me levanté y lo contemplé durmiendo. Era él, aquel aborto, aquella larva, aquella insignificancia, lo que me condenaba a una infelicidad inapelable. Dormía con la boca abierta, enterrado bajo las mantas, en una cuna, cerca de mi cama, donde yo, yo no podría dormir. ¿Cómo realicé lo que hice? ¿Lo sé acaso? ¿Qué fuerza me empujó? ¿Qué poder maléfico me poseyó? No. ¡Oh! La tentación del crimen llegó hasta mí sin que la hubiera sentido anunciarse. Solo recuerdo que mi corazón palpitaba de una forma horrible. Palpitaba tan fuerte que lo oía como se oyen unos golpes de martillo detrás de los tabiques. Solo recuerdo eso, que mi corazón latía. En mi cabeza había una confusión extraña, un tumulto, un desconcierto de toda razón, de toda sangre fría. Estaba en una de esas horas de pavor y de alucinación, en que el hombre ya no tiene conciencia de sus actos ni la dirección de su voluntad. Levanté muy despacio las mantas que ocultaban el cuerpo de mi hijo. Las eché a los pies de la cuna y lo contemplé, totalmente desnudo. No se despertó. Entonces me dirigí hacia la ventana, muy despacio, muy despacio, y la abrí. Un soplo de aire glacial entró lo mismo que un asesino, tan frío que retrocedía ante él, y las dos velas palpitaron. Me quedé de pie junto a la ventana, sin atreverme a darme la vuelta como para no ver lo que ocurría a mi espalda, y sintiendo resbalar continuamente sobre mi frente, sobre mis mejillas, sobre mis manos, el aire mortal que seguía entrando. Esto duró mucho tiempo. Yo no pensaba, no reflexionaba en nada. De repente una leve tos hizo que un estremecimiento espantoso me recorriera de los pies a la cabeza. Un estremecimiento que todavía siento en este instante en la raíz de mis cabellos. Y con un impulso frenético cerré bruscamente las dos hojas de la ventana. Luego, volviéndome, corrí hacia la cuna. Seguía dormido, con la boca abierta, totalmente desnudo. Toqué sus piernas, estaban hiladas, y volví a taparlas. De pronto mi corazón se estremeció, se rompió, se llenó de piedad, de ternura, de amor por aquel pobre inocente al que yo había querido matar. Besé un buen rato sus finos cabellos. Luego, volví a sentarme ante la lumbre. Pensé con estupor, con horror, en lo que había hecho. Preguntándome de dónde provenían esas tempestades del alma en que el hombre pierde toda noción de las cosas, toda autoridad sobre sí mismo, y actúa en una especie de embriaguez enloquecida, sin saber lo que hace, sin saber a dónde va, como un barco en medio de un huracán. El niño volvió a toser una vez más, y me sentí desgarrado hasta el corazón. Y si muriese, Dios mío, Dios mío, ¿qué sería de mí? Me levanté para ir a mirarlo, y, con una vela en la mano, me incliné sobre él. Al verlo respirar tranquilamente, ya estaba calmándome cuando tosió por tercera vez, y sentí tal sacudida, hice tal movimiento hacia atrás, como cuando nos sentimos trastornados por la vista de algo espantoso, que dejé caer mi vela. Al ponerme de pie tras haberla recogido, me di cuenta de que tenía las sienes mojadas de sudor, de ese sudor caliente y helado al mismo tiempo que producen las angustias del alma, como si algo del horrible sufrimiento moral, de aquella tortura innombrable que es, en efecto, ardiente como el fuego y fría como el hielo, transpirase a través de los huesos y la piel del cráneo. Y me quedé hasta el alba inclinado sobre mi hijo, calmándome cuando él permanecía mucho tiempo tranquilo, y traspasado por dolores abominables cuando una débil voz salía de su boca. Se despertó con los ojos enrojecidos, la garganta obstruida, un aspecto doliente. Cuando mi asistente entró, la envié enseguida en busca de un médico, vino al cabo de una hora y dictaminó tras haber examinado al niño. ¿No ha cogido frío? Me puse a temblar como tiemblan las personas muy viejas y balbucí. No, no creo. Luego pregunté. ¿Qué tiene? ¿Es grave? Respondió. Todavía no lo sé. Volveré esta tarde. Volvió por la tarde. Mi hijo había pasado casi toda la jornada en una modorra invencible, tosiendo de vez en cuando. Por la noche se declaró una pleburesía, y aquello duró diez días. No puedo expresar lo que sufrí durante esas interminables horas que separan la mañana de la noche, y la noche de la mañana. Murió. Y desde ese momento, no he pasado una hora, no, ni una sola, sin que el recuerdo atroz, punzante, ese recuerdo que corroe, que parece retorcer el espíritu desgarrándolo, no se removiese en mí como un animal que muerde encerrado en el fondo de mi alma. Oh, si hubiera podido volverme loco. El señor Porey Porey de la Vault se quitó las gafas con un movimiento familiar en él cuando había acabado la lectura de un contrato, y los tres herederos del muerto se miraron sin decir palabra, pálidos, inmóviles. Al cabo de un minuto, el notario añadió, Hay que destruir esto. Los otros dos agacharon la cabeza en señal de asentimiento. Él encendió una vela, separó cuidadosamente las páginas que contenían la peligrosa confesión, de las que contenían las disposiciones sobre el dinero. Luego las acercó a la llama y las arrojó a la chimenea. Y contemplaron cómo se consumían las hojas blancas. No tardaron en formar una especie de montoncitos negros, y cómo aún se distinguían algunas letras que se dibujaban en blanco. La hija aplastó con la punta del pie, a golpecitos, la ligera costra del papel chamuscado, mezclándola con las cenizas viejas. Luego los tres se quedaron todavía un tiempo mirando aquello, como si hubieran temido que el secreto como ha quemado escapase volando por la chimenea.